Cielos, me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona. Ya habéis construido unas cuantas, ¿no? Atención porque vamos a empezar. ¿A qué vamos a jugar hoy, Evan? Hot Wheels Unlimited. Chicos, tenemos nuevo coche, el Twin Mill, que es este, muy bonito. ¿Hacemos los desafíos diarios para ganar ruedecitas, para ganar el próximo coche? Dale, dale. Tenemos el Bonsaer, el Roger Dodger, que es el del principio. Ay, y el Twin Mill no está. ¿El Twin Mill no está? Hombre, aún lo habíamos desbloqueado. Ah, que no lo hemos... Ay, pues me he equivocado. Creía que habíamos desbloqueado el Twin Mill y no lo hemos desbloqueado todavía. Es el que vamos a desbloquear ahora. El que hemos desbloqueado es este. El Bonsaer, este sí. Pero a mí me gusta el Roger Dodger. ¿Te mola más el Roger Dodger? Sí. Pues bueno, pues venga, prueba el Roger Dodger, va. Dale. Atención, carrera con potenciadores. ¿Quién va primero? Yo. Prepara, ¿eh? Rápido. Atención. Allá va la carrera, allá va la carrera. Nunca he hecho una carrera de estas. Oye, eso es trampa. Pero hombre, conduce bien. A tocar. Pero conduce bien, tío. Ya. Vamos, vamos, vamos. Sí, soy el primero. Dale a esto, dale a esto. Toma. Pista rota. Atención. Vamos, Dani, tú puedes. Ese tío me ha dado. No te choques, no te choques, tío. No te choques. Sí, quiere el tío. Ahí. Madre mía, chaval. Un cohete. ¿Qué es eso? Cohete. Dale al cohete. A tirárselo. Hola, chaval. Superfúete. Hola. Hola. Ahora sí que soy el primero. Pero tío, no te choques. Espero que nadie me adelante. Si te vas chocando va a ser fácil que te adelante, ¿eh? Atención. Ahí va Dani. Bien. Comiéndose todas las curvas. Bien, bien. Tiene hambre. No me da nada. Es que no tengo carnet. Hemos pillado. La rueda. La rueda de potencia. Rueda de potencia. Potencia total. Madre mía, chaval. Pero qué paquete. A ver. A ver qué pillamos. Nadie me adelanta. De momento no estoy viendo nadie. Escudo. Bien. Vas primero. No sé cómo, pero vas primero. Por la velocidad. Por la velocidad. De la rueda. Rueda potencia. Rueda, rueda. Madre mía, cómetela curva. Cómetela. Ahí, papá. No, no pasa nada. No pasa nada. Atención. Escudo. Tú conduce. Tú conduce. Intenta no comerte las curvas. Venga. Curva. Es verdad. No le va a pasar nada porque soy el primero. Bueno, bueno. De momento sí, de momento sí. Atención. Buena curva. Escudo. Porque siempre le está tocando un escudo. Bueno, le toca de todo. Atención. Curva, 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 curva. Bien, 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 bien. Ahora nos está comiendo las curvas. Estamos a punto de llegar, Dani. Guau, pues voy a ser el que triunfa. A punto de llegar. Madre mía, chaval. No sé yo, no sé yo. No sé yo si te adelantarán en el último momento. Atención. Pero no. Atención. Esa está. Bien, pero... Ahí está. ¡Uh! Una ruedecita. Hemos ganado, chaval, para el Team 1000, ¿eh? Hemos completado un desafío diario. ¿Vamos a por el siguiente? Sí, sí. Venga, a montar la pista, venga. Guau. ¡Uh! Eso no lo hemos montado. Vale, cuatro, tres, cuatro. ¿Eso es un reto? Venga, va. Vale, siguiente. Venga, muy bien. Vale, siguiente pieza. Qué fácil es este circuito, ¿no? Sí. Es curva, 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 curva. Todo el rato curva. Pues atención que ahora lo vas a tener que hacer, ¿eh? Así que chúscale. Vale. ¡Uh! ¿Vas a combatir contra muchos? Curvas todo el rato, no. Vamos, vamos, vamos. Buen lanzamiento, buen lanzamiento, venga. ¡Vamos a lo intento! Madre mía, chaval. ¡Hola! ¡Hola! Es que estás en la cárcel. ¡Ah! ¡Cárcel! He roto todo. Me van a... Me van a... Me van a... Conduce bien, me van. Me van a sacar muchas... Atención, vamos a seguir. Es que no tengo cárcel, tengo que ir. Vamos a seguir. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Somos policías! ¡Uh! ¡Hemos acabado como policías! ¡Toma ya! ¡Desafío superado! Creo que podemos hacer otro. Yo quiero que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Paquetes de recompensa? Carrera de trucos. Sí, yo. Venga, va. Carrera de trucos. Madre mía, vas a competir contra varios. ¡Rápido morderás el polvo! ¡Atención! ¡Venga, Dani! ¡Potencia total! ¡Toma potencia total! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡Toma! ¿Qué es eso, tío? ¡Hala! ¡Qué chulo! Yo ya no sabía que era eso. Había camas elásticas, tío. ¡Qué chulo! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, eso es muy malo! ¡Atención, atención! ¡Toma ya, toma ya! ¡Toma ya, toma ya! ¡Oh! ¡Chogón! ¡Toma elástica! ¡Vale, rápido, rápido, rápido! ¡Potencia! ¡Potencia, potencia! ¡Madre mía, qué looping, chaval! ¡Looping, looping, looping! ¡Vamos! ¡Cama elástica, cámara elástica! ¡Salto, salto, salto! ¡Venga, retis! ¡Venga! ¡No te preocupes! ¡Ese es el primero! ¡Venga, no te choques, tío! ¡Soy el segundo, entonces que ese es el primero! ¡Potencia, potencia, potencia! ¡Bien! ¡Ahora sí que soy el primero, pero no! ¡Ahora no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí, soy el primero! ¡Segunda vuelta, segunda vuelta! ¡Vuelta final, eh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Potencia, potencia! ¡Le doy! ¡Madre mía, chaval! ¡Venga, el looping, el looping! ¡El looping! ¡Madre mía, el looping, va! ¡Atención, salto! ¡Cama elástica, cama elástica! ¡Toy, tooy, plas! ¡Caja sorpresa! ¡Potencia total, venga! ¡Tú conduce, tú conduce! ¡Ya! ¡Desafío superado! ¡Yeah! ¡Nueva pieza! ¡Bien! ¡Qué cool! ¡Uh! ¡Cruce! ¡Intersección, chaval! Aquí pueden chocar los coches, eh. Mis pistas. ¿Probamos alguna de las pistas que hay? ¡Esta, esta! Mira, estas son las pistas comunitarias. Estas son las pistas que hace la gente, ¿vale? Se ponen ahí. Hay un montón, ¿eh? ¡Tiene la... ¡Cobra! ¡La cobra! ¿La probamos? ¡Sí! ¡La pista de la cobra! Vamos a dejarle a Evan que la haga, venga. ¡Espera, espera, espera, espera! Espera, espera, que se puede hacer de dos jugadores, ¿eh? Dos jugadores, ¿eh? Dani contra Evan. Dani contra Evan, ¿eh? La pista de la cobra infernal. Roger Dodger contra Bonshaker. Bueno, Dani lleva a él, Roger Dodger. Está ahí la cobra. Potencia total. ¡Evan! ¡Atención! ¡La rueda potencia! ¿Por qué no le haces tú? ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Yo, yo? ¿Quieres que...? ¡Ahora! Te has comido el agua, el chorro de agua, chaval. Por lo menos soy el primero. De momento va primero Dani, ¿eh? Va primero Dani. ¡Ay! ¡Estrivalo! ¡Ay! ¡Cree ya que estaba en ese problema! Dani no ha cogido ningún potenciador y Evan, como se ha reído, tampoco. Tampoco había, Dani, ¿no? ¡Qué ganoebros, chaval! He cogido el más grande. ¡Y ya está! ¡Oh, no! ¿Dónde has ido? ¡Ya está en la cobra! ¡Ya está en la cobra! ¡No se van, me adelanta! No te adelanta, de momento no, ¿eh? De momento sigue en cabeza. A ver. ¡Toma! ¡Prueba potencia! ¡Prueba potencia! ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! ¿Pero qué has hecho a mí, tío? ¿Pero qué has hecho a mí, tío? ¡Mira, Evan, sin querer! ¡Te has empotrado, tío! ¡Ibas de cabeza! ¡Seguro, gueta! ¡No! ¡Eso no! ¡Evan, va a ganar por mí! ¡No, no, no! Tú concéntrate, concéntrate que lo tienes cerca, lo tienes cerca. A ver si pillas potenciador. ¡Ese no lo tires, ese no lo tires! ¡Ese no lo tienes que tirarlo cuando vayas delante! ¡Muy bien, Evan! ¡Tú pilla todos los chorros! ¡Pilla todos los chorros! ¡Bien! ¡No pillas los chorros, no pillas los chorros! ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Ay, mira, chaval! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Cuidado, no, 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 no! ¡Ahora, chaval! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, a ver si pillas otro que te dé más potencia! ¡Venga, venga, vamos, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, por ahí! ¡Qué polacía! ¡A la boca! ¡Has entrado en la boca! ¡Bien, bien, bien! ¡Aga, aga, ahí van! ¡Evan va por arriba y Dani va por abajo, eh! ¡De la cobra! ¡Ah, tío, que lo tienes ahí! ¡Sí, bien, bien! ¡Lo tienes ahí, lo tienes rápido! ¡Bien, venga! ¡No, cuidado! ¡Vale, vale! ¡Vas bien, vas bien, Dani! ¡Le puedes adelantar! ¡No te choques, tío! ¡A ver! ¡Atención! ¡Atención, Dani! ¡Vuelta final, Dani! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Estás pisándole los talones, tío? ¡Va! ¡A ver si te dan... ¡Qué mala suerte! ¡No te dan potencia, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tienes a tiro de piedra, chaval! ¡Pero no te choques! ¡No te choques, tío! ¡Mala, Dani, tío! Es que pillas todos los chorros, tío A ver si pillamos rueda de potencia No, tío, solo pillamos la cinta esa, tío ¡Gástala! ¡Va, venga! ¡Por debajo, por debajo! ¡Era más rápido! ¡Por debajo! ¡Hala, te vas por arriba, tío! ¡Ya! ¡Va, intenta no chocar! ¡Intenta no chocar! ¡Intenta no chocar! ¡Evan va primero, Evan va primero! ¡Atención! ¡Evan va en cabeza! ¡Tiene que haber emoción! ¡Es que si no... ¡Bien! ¡No, no, 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 no! A ver, tengo un escudo, tío ¡Un escudo! ¡A mí también voy a tocar! Si no te chocarás, si no te chocarás ya habrías adelantado Lo que pasa es que ahora voy a participar yo ¡Qué chula es esta, tío! ¡Sí! ¡Oh, esta mola un montón! Venga, va, dos jugadores Yo contra Dani Y luego yo contra Evan, va Lo voy a fundir, eh Pero bueno No, no te vas a fundir, no, yo te voy a fundir a ti, Canelo ¡Qué pringo! ¡Vamos allá, eh! Dale al tuyo y deja el mío rápido ¿Curva? ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Atención, atención! Potencia total, potencia total ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No vale, no vale, tío! ¡Bien! ¡Es que estoy pillando a todos! ¡Ah, no! ¡No he pillado la potencia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo estoy pillando a todos! A ver si conduces con un paque No puede ser que vayas delantero ¡Te lo digo otra vez! ¡No tengo que al menos de conducir! ¡Se nota, se nota! ¡Bien, estuvo! ¡Atención, no tengo que ir! ¡Si me lanzo algo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Pues un salto! ¡Pues un salto! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Cuidado, no! ¡Anda, voy! ¡No puedo ver nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo tenemos ahí! ¡Lo tenemos ahí! ¡No! ¡Se ha puesto delante, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, oh! ¡Este lo puedo! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, gracias! ¡Tú puedes! ¡Egencia total, venga! ¡No, estoy perdido! ¡Tú puedes, Dani! ¡Tú puedes, venga! ¿Qué pasa? ¿Que te vas comiendo las paredes o qué? ¡Estoy viendo a Dani! Voy a ver si te espero un poco, va. ¡Es que no puedes parar! ¡A ver! Toma ya, a ver qué me sale... ¡Ay, el escudo! ¡Qué patata! ¡Oh, mira! ¡Me lo gasto! ¡Qué bien! La tinta esa, el aceite te ha salido. ¡Qué bien, ¿no? ¿Qué? Para que no me lo puedes echar. ¡Oh, atención! ¿Cuántas vueltas quedan, tío? Esta es la vuelta final, ¿eh? Vuelta final. ¡Oh! ¡Niá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No es de gracia, papá! ¡Por lo menos no lo he hecho! ¿No lo has pillado, no? No has caído en la trampa, ¿eh? No has caído en la trampa. Porque yo ya sabía a quién estaba eso. Va, que te estoy esperando, va. Atención. Me voy a chocar a la puesta, va. A ver si así me alcanza, porque vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? ¡Papá! ¡Chócate! Si no, lo que has dicho no sirve para nada. Vale, va. Venga, voy a ir así por las... Voy a ir por las esquinas. Venga. Más lento no puedo ir, ¿eh? Eh, eh, que me alcanza. ¡Oye! ¡Oye! Casi me alcanzas, ¿eh? Casi me alcanzas, pero no. Has pringado. Te he dicho que ibas a pringar. ¿Quieres la misma pista para morder el polvo o otra diferente? Es que esa ha sido muy difícil y la habéis elegido vosotros. Ah, vale. Ese ha sido el fallo. Bueno, pues la próxima la elegirás tú. Evan, elige la pista con la que quieras morder el polvo. ¿Esa? Venga, va. Atención. Prepárate, Evan. Bueno. Yo te protejo. ¡De momento! ¡De momento! ¡De momento! ¡No! 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 Atención. No, no me toques... ¡No! No toques los potenciadores, Dani. Porque es que me has tirado eso y no quería tirarlo. A ver. Vaya salto, tío. Esto que... Me ha adelantado. Eso no lo tenía. Me ha adelantado en el salto, Evan. A gaga por decir una palabra. Evan, mueves tanto el iPad que tengo que sujetarlo con la otra mano, tío. O sea, es que es una cosa... Atención. Adiós, Evan. ¿Qué? Comiendo curvas, ¿eh? Pues a la... A la playa. A la playa tú. ¡Oh! ¡Muy bien! No me digas que has pasado por encima de la... ¿Dónde estás? ¡Ah! Eso me ha engañado, tío. No vale. Pero ¿cómo has pasado tan rápido? No puede ser. Con la rueda. ¡Qué morro, chaval! ¡Qué morreti! ¡Qué morro, es verdad! A mí solo me tocaban... ¿Y dónde? ...del agua esa. ¡Uy, chaval! ¡Oh, no! ¡Julian! Adelantamiento con la rueda, chaval, que te he hecho, ¿eh? Te has quedado alucinado. Curva, Evan. Ha sido un placer, pero... ¡Has sido un placer! Ha sido un placer, pero yo creo que me voy ya, ¿eh? Yo creo que paso de ti. Te has comido, ¿eh? ¡Ay, te has comido el rastro negro ese! ¡No, papá, no! ¡No, papá! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Eh, bien! Bueno, he ganado. ¿He ganado? Hombre, es normal. Yo tengo carnet de conducir y vosotros no. En fin. Bueno, amiguitos, si os ha gustado este jueguecito tan chulo, dejad un montonazo de likes y volveremos ¡Vamos a jugar a Godwills All Limited con Dani Yevan! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós! Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. Ya lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Completa tu colección! ¡Suscríbete al canal!